donan un viejo pupitre de las antiguas escuelas de las ventas al museo de vejís los alumnos de las escuelas de las ventas se repartieron los pupitres como recuerdo cuando ésta se desmanteló una de estas niñas que acudía a la escuela rosalía ha decidido donar el suyo al museo de arqueología y etnología de vejís desde el ayuntamiento de vejís comunican que todas las personas que quieran donar algún objeto al museo será bien recibido pueden ser elementos tradicionales como aperos ropa objetos de la vida cotidiana antigüedades fotografías o como este pupitre un elemento de la escuela que había en vejís y las aldeas